Tú sacaste la porversión de mí Lo más bajo que he caído fue por ti Yo no merecía todo esto Ni de elección pa' ser honesto Pero si preguntan yo digo que sí Que aprendí mismo más fuerte Pa' quedar bien con la gente Pero de nada sirvió estar junto Y yo no necesitaba odio Solo te pedí amor Yo ya no sé qué soy, pues lloro Y lo sombrando y llorando Otra vez él me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que rogarle Quédate, pero muy lejos Que apenas el reflejo de mi espejo Quédate, pero muy lejos Y en mi pasado quiero verte Por favor, guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor Y seré discreto Y seré discreto Y seré discreto Otra vez que me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que robarte Quédate Pero muy lejos Que apenas el reflejo De mi espejo Siente amor Quédate Pero muy lejos Y en mi pasado Quiero verte Por favor Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor Sin pisarme en dolor Tú sacaste la porversión de mí Lo más bajo Que he caído Fue por ti Yo no merecía todo esto Ni de elección Pa' ser honesto Pero si preguntan Yo digo que sí Que aprendí mismo más fuerte Pa' quedar bien con la gente Pero de nada Sin yo estar junto Y yo no necesitaba Solo te pedí amor Yo ya no sé qué soy Pues lloro Y los hombres no lloran No, otra vez Él me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que robarme Quédate 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 Pero muy lejos Que apenas el reflejo De mi espejo Siente amor Quédate Pero muy lejos Ni en mi pasado Quiero verte Por favor Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor De tu cuerpo y alma Otra vez Él me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que robarme Quédate Pero muy lejos Que apenas el reflejo De mi espejo Siente amor Quédate Quédate Pero muy lejos Y en mi pasado Quédate 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 Por favor Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor Sin pisarme el dolor Tú sacaste la porversión de mí Lo más bajo Lo más bajo Lo más bajo Que he caído Y yo no necesitaba Y yo no necesitaba Solo te pedí amor Yo ya no sé qué soy Pues lloro Y los hombres no lloran No Otra vez Él me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que robarme Quédate Quédate Pero muy lejos Que apenas el reflejo En mi espejo Siente amor Quédate Pero muy lejos Y en mi pasado Quiero verte Por favor Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor Día de que la fama Día de que la fama Y seré discreto Y seré discreto Y seré discreto Día de que la fama A la fama Otra vez que me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que robarte Quédate Pero muy lejos Que apenas el reflejo De mi espejo Siente amor Quédate Pero muy lejos Y en mi pasado Quiero verte Por favor Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor Sin pisarme el dolor Tú sacaste la porversión de mí Tú sacaste la porversión de mí Lo más bajo Lo más bajo Que he caído Y yo no necesitaba Solo te pedí amor Yo ya no sé qué soy Pues lloro Y los hombres no lloran Otra vez que me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que robarte Pero había que robarte Quédate Pero muy lejos Que apenas el reflejo De mi espejo Siente amor Quédate Pero muy lejos Y en mi pasado Y en mi pasado Quiero verte Por favor Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor ¡Gracias! 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 Otra vez que me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que robarte Quédate Pero muy lejos Que apenas el reflejo De mi espejo Siente amor Quédate Pero muy lejos Y en mi pasado Quiero verte Por favor Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor Sin pisarme el dolor Sin pisarme el dolor Tú Sacaste la corversión de mí Lo más bajo que he caído fue por ti Yo no merecía todo esto Ni de elección Ni de elección Pa' ser honesto Pero si preguntan Yo digo que sí Que aprendí Y me hizo más fuerte Pa' quedar bien con la gente Pero de nada Sin yo estar junto Y yo no necesitaba odio Solo te pedí amor Yo ya no sé qué soy Pues lloro Y los hombres no lloran Y los hombres no lloran Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Quédate. 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 No When you're living in the past There's no forgiveness I don't need ya I don't need ya, no Ya tú sabes Si me miras en la calle no me hables No Ya tú sabes Hey There's no way No Ya tú sabes Si me miras en la calle no me hables No Ya tú sabes Hey There's no way No Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya I don't need ya, no When you're living in the past There's no forgiveness I don't need ya I don't need ya, no Ya tú sabes Si me miras en la calle no me hables No Ya tú sabes Hey There's no way No Ya tú sabes Si me miras en la calle no me hables No Ya tú sabes Hey There's no way No 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 Yes No 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 Tú sacaste la proversión de mí Lo más bajo que he caído fue por ti Yo no merecía todo esto Ni de elección pa' ser honesto Pero si preguntan yo digo que sí Que aprendí me hizo más fuerte Pa' quedar bien con la gente Pero de nada sirvió estar junto Y yo no necesitaba odio Solo te pedí amor Yo ya no sé qué soy Pues lloro Y los hombres no lloran Otra vez él me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que robarme Quédate Pero muy lejos Que apenas el reflejo de mi espejo Siente amor Quédate Pero muy lejos Y en mi pasado Quiero verte Por favor Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hiciste